¿Qué tal amigos y amigas del YouTube y de toda la comunidad NBA de La Chilena? Hoy continuamos con este formato, haciendo videitos más cortos. Ahora voy a empezar a subir más videos también, a hacer más en vivo. Como les dije, si se quieren subir a un en vivo, escríbanme en Instagram a arroba marionbaalachilena, ahí me dicen y programamos para cuándo podemos hacer un en vivo. Voy a estar subiendo mucho más contenido en estos tiempos. Así que hoy continuamos con Tyrese Halliburton, el jugador de los Indiana Pacers que está rompiendo la liga, como dice la estadística aquí, bueno está en inglés, dice es el primer jugador con 40 asistencias y cero pérdidas de balón sobre tres juegos que han disputado los Indiana Pacers desde que las pérdidas de balón se empezaron a implementar en el 1977 y la temporada 78. No lo hizo Chris Paul, que sí Pissero, para algunos el Point God, el mejor armador de toda la historia, no lo hizo LeBron James, no lo hizo Magic Johnson, no lo hizo Russell Westbrook, no lo hizo Luka, no lo hizo ninguno de estos cabrones que dicen que va el mejor base y pasador y esto y lo otro. Lo hizo Tyrese Halliburton, el ex jugador de los Sacramento Kings. Lo cambiaron por Domanta Sabonis, que los Kings hay que decir que han tenido una temporada sólida en lo que va de liga, pero ¿qué les parece esta situación de Tyrese Halliburton? Yo lo categorizaría más como un playmaker, más que un pasador, porque hasta para mí siguen siendo un gran pasador LeBron James a la edad de 56 años que tiene, pero para mí los mejores pasadores de la liga son Luka y el Joker, pero para mí también Halliburton está ahí, si está a top 3 de los mejores playmakers de la liga, un jugador joven que no tiene miedo a meter esos pases complicados, esos pases que demandan un poco más de atrevimiento, digamos, y se lo ha estado viendo muy bien con jugadores alrededor en los Pacers como Benedict Matherin, que le tiró a LeBron James, Miles Turner, Buddy Hill, que lo querían también los Lakers, Chris Duarte, hay varios jugadores ahí en los Pacers que están rompiendo, no han tenido una buena temporada en lo que va del año, pero el jugador que ha sobresalido de gran manera es Tyrese Halliburton, comenten ahí, déjenme su opinión sobre qué debieron hacer los Kings, si estuvieron bien en cambiarlo o debieron haberse quedado con Halliburton y quizás haber mandado a The Aaron Fox o a otros jugadores para afuera, hay que mencionar también que los Kings draftearon a Keegan Murray, que para mí ha sido, no una decepción, pero no ha estado quizás al nivel que se esperaba, ha lidiado con lesiones, ha estado fuera por el protocolo del COVID, yo también lo tengo en el fantasy a Keegan Murray, pero no ha rendido lo suficiente, así que comenten ahí qué les parece esta situación de Tyrese Halliburton y estas 40 asistencias y cero pérdidas de balón en lo que va de temporada.